bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño el día de ayer se dio a conocer la gran noticia de que el técnico español rubén de la barrera ya no continuará más con la selección salvadoreña esto debido a que entrenará a un equipo de primera división del fútbol de portugal debido a todo este revuelo muchos aficionados se preguntan quién será el nuevo entrenador de la selecta ya que estamos a menos de un mes de jugar ante el equipo de lionel messi inter miami según las declaraciones de diogo gama ya tienen algunos perfiles de entrenadores para elegir al nuevo técnico ya que en la rueda de prensa mencionó lo siguiente nada es que tenemos muy claro lo que queremos y cómo lo estamos haciendo el gobierno estaba diciendo que se está haciendo cosas y que se va a lograr cosas en un futuro pues ahí estamos no no yo no veo esto como una opción b yo sé que vosotros quieren estar un poco más tranquilos nosotros ya tenemos una bolsa de entrenadores que tenemos identificados entonces no porque estamos preparados para cambiar las personas pero que si hace parte de nuestro trabajo estamos actualizados con lo que pasa al día de hoy y en el problema de tenemos que actuar una situación después de estarnos preparados después de estas declaraciones muchos medios de comunicación dieron a conocer los posibles candidatos que podrían llegar al banquillo de la selecta uno de ellos es jorge sarco rodríguez quien acaba de dirigir a isidro metapán en la presente torneo pero ya se dio a conocer que no continuará más con este equipo por lo que quedaría libre para dirigir al azul y blanco otro candidato es el colombiano jorge luis pinto quien ya dirigió a las selecciones de honduras y costa rica anteriormente este técnico tuvo pláticas con la facebook pero dicha reunión no llegó a más el tercer candidato es el argentino ernesto corti quien actualmente está dirigiendo al club deportivo aguila y el día domingo juega la final con el club emplumado este entrenador además de dirigir en nuestro país también estuvo como entrenador en algunos clubes de argentina y en méxico como segundo entrenador del toluca estos nombres sólo son especulaciones de quién podría ser el nuevo técnico de la selecta ya que actualmente son los entrenadores más sonados en los diferentes medios de comunicación en otras noticias el salvadoreño enrico dueñas fue elegido para formar parte entre los mejores 11 futbolistas de la jornada 19 de la segunda división del fútbol de países bajos enrico anotó el segundo gol para que su equipo top us consiguiera la victoria de 2 a 1 ante el benlo como última noticia te dejamos con las declaraciones de los jugadores del club deportivo aguila tras conseguir el pase a la gran final del torneo por derrotar por 2 a 1 a la alianza este año ante mucha adversidad acá estamos solo 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 nosotros solo este grupo y la familia sabe lo que lo que hemos pasado se habla mucho se ha hablado mucho se habla mucho de los demás pero de nosotros nosotros habla poco y creo que merecidamente estamos en esa final no hemos ganado nada no hemos ganado nada ahora descansar y a prepararnos para eso nosotros nos fijamos en lo que nosotros podíamos hacer lógico que por la clase de partido la afición iba a venir y también lógicamente que eso sumó pero como te digo como le dije a tu colega hemos estado con mucha adversidad durante el año y por eso esto es meritorio muy meritorio para nosotros y se disfruta mucho más son los dos semifinales sabíamos que esto iba a pasar, pasó el partido pasado, partido muy pariente como hoy también no era la excepción tranquilo creo que el equipo se repuso y no fue la primera vez que tuve una adversidad en el torneo y eso me había demostrado la verdad yo me siento frustrado me siento contento no sé qué decirte lastimosamente vuelvo a dejar el equipo con uno menos sufriendo o sea de momento no sé lo que me pasó por la mente pero solo lo que en realidad conoce en este deporte pues se puede decir de que en mi décima fue que tenía que pensar qué hacer lastimosamente pensé negativamente y me expulsaron pero me siento muy contento con mis compañeros la verdad ellos son unos guerreros desde que me expulsaron ellos nunca me me dijeron cosas malas sino que de que arriba, de que iba a ganar por mi y por toda esta división y la verdad que lo lograron